La relación está rota hace mucho tiempo, no había futuro. Eso está tomando un proceso jurídico ilegal, entonces no puedo hablar nada de eso. Ahí se ve en la cara de Lucero que no hay futuro, que ya estaba rota la relación. A mí y a mi hermano nos tocaron ver estas discusiones, ¿no? Luego de que se hiciera público el mal estado de salud de Yolanda Andrade, la conductora reapareció y nos explicó qué fue lo que le sucedió porque ella tenía que alejarse del mundo de la farándula para poder tener una pronta recuperación. Pero ahora esta famosa conductora da de qué hablar, precisamente porque la están relacionando con una persona que recientemente terminó su relación con otra persona muy famosa. La conductora de Monse y Joe publicó en sus historias de Instagram una selfie al lado del ex novio de Lucero, Michelle Curie, provocando un sinfín de señalamientos y comentarios en su contra, principalmente porque hace tan solo dos cuantos días, Lucerito y Michelle Curie anunciaron su separación. Es importante mencionar que la relación entre Michelle Curie y Lucero duró más de 10 años y qué casualidad que apenas termina y el empresario sale o se ve con Yolanda Andrade. Sin dar detalles del lugar o motivo de su encuentro, fans de la protagonista de Soy tu dueña han cuestionado la felicidad, que ha dejado ver el sobrino de Carlos Slim. Muchos le han reprochado que él se olvidó demasiado rápido de Lucero y que él esté buscando juntarse con otras caras reconocidas. Lucerito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hasta este momento no se ha dado ningún detalle acerca del encuentro con Yolanda Andrade. Sin embargo, muchos han recordado que es de conocimiento público que Yolanda tiene otras preferencias, que a ella le gustan las mujeres, por lo que la idea de un posible romance con el ex de Lucero es una idea muy alejada de la realidad, según algunas personas. Sin embargo, él ha generado mucho ruido y gran indignación en redes sociales, principalmente por la forma en cómo ha salido adelante, tras el fin de su noviazgo de más de 10 años con la ex de Mijares. Muchas personas empezaron a decir que como buen hombre, Michelle Curie tiene memoria de pez y que solo le dura 3 segundos. Otros dicen que literalmente hizo borrón y cuenta nueva y que rápidamente estuvo buscando a otra famosa con quien llamar la atención. Pero otras personas empezaron a decir que como a Yolanda le gustan las mujeres, él simplemente buscó un hongrodón de llorar y que definitivamente entre los dos no hay absolutamente nada. Dos minutitos, sabemos que pasa un momento un poco difícil, pero... Lo importante es que distintos medios de comunicación buscaron a Lucero para que ella diera alguna explicación del asunto y rápidamente, como lo hemos podido ver, ella se les fue corriendo y no quiso dar ni una sola palabra. ¡Somos dos! Aguas con sus pies, aguas con sus pies. ¡Aguas con sus pies, aguas con sus pies! Rápidamente, el video donde podemos ver a Lucero ignorar por completo a los reporteros se hizo tendencia también, pues muchos empezaron a decir que tiene que ocultar Lucerito o por qué no quiso hablar, si antes hemos visto que ella ha sido muy abierta con medios de comunicación y a pesar de que su relación con Michelle Curie sí se dio a conocer de manera pública, muchísimos detalles acerca de este noviazgo fueron privados. Vaya que fue una noticia que nos dejó a todos con el ojo cuadrado. Empezaron a surgir muchas más preguntas que respuestas cuando vemos este tipo de titulares y es que Yolanda Andrade publica una selfie con Michelle Curie, expareja de Lucero, a tan solo un fin de semana, unos cuantos días de que ellos dos anuncian a través de redes sociales que su relación de más de 10 años llega a su fin. Entonces, claro que las personas empiezan a decir ¿Acaso la cambió a Lucero por Yolanda? Yolanda se está metiendo con él. Ella fue la causante de su rompimiento. ¿Pero qué no a Yolanda le gustan las mujeres? ¿Acaso ya cambió sus gustos o qué onda? Y es justamente lo que nos presentan en esta página. Esta fue la selfie que publica Yolanda y que vemos una gran alegría por parte de los dos. Los dos muy sonrientes. No fue nada más como que ¡Ay, encuentro! Me encontré a fulanita de tal en el aeropuerto. Una selfie y nada más. Ellos están bastante pegaditos, bastante cerquita uno del otro. Una gran sonrisa. Y por supuesto, ellos no explican nada al respecto. No dicen, aquí con mi gran amiga, aquí con mi compañera del alma, aquí en tal lado. O sea, simplemente publican la foto y Sam se acabó. Por supuesto, empezaron un sinfín de comentarios. Como por ejemplo, el que ya mencionamos. Los hombres siempre como un pez con memoria de tres segundos. Cuando él dijo que borró una cuenta nueva, no sabíamos que sería en tan solo un segundo. Para que vean cómo funcionan los hombres. Diez años de relación olvidados en un fin de semana al lado de otras famosas. Una carne asada y amigos. De igual manera, otras personas justifican y dicen, pues al final de cuentas a Yolanda le gustan las mujeres. Ahí no hay de qué preocuparse. Pero pues... No sabemos en una de esas si Michelle Curie tiene un poder de convencimiento demasiado grande o le dijo a Yolanda, oye, no te gustaría experimentar. Oye, yo estoy soltero, tú estás soltera. ¿Qué te parece si tú y yo nos encontramos? No sabemos, literal, qué pudo haber pasado. Tal vez simplemente fue un encuentro entre amigos. Tal vez Michelle Curie y Lucero cuando andaban, Lucerito le presentó a Yolanda. Ellos se hicieron buenos amigos, tienen comunicación y demás. Pero esto es algo que definitivamente hasta este momento no tiene explicación. Y como ya lo vimos a lo largo de este video, cuando reporteros le preguntan a Lucerito, oye, una entrevista, unos minutos, Lucero, qué lazos. O sea, ella se fue corriendo, literal, como un corre caminos, como si fuera el animal más veloz de la Tierra. Lucero dijo, ahora sí que ni siquiera dijo sin comentarios, luego platicamos, llevó prisa, nada, Lucero simplemente se fue. Y esto genera aún más especulaciones porque las personas empiezan a decir, tal vez ella no quiere hablar por pena, tal vez a ella también les sorprendió ver esa foto, tal vez está demasiado triste, demasiado sentida y sabe que si dice al menos una palabra a cámaras y micrófonos se va a quedar plasmado para toda la vida y ese recuerdo una y otra vez le va a causar tristeza. Mientras tanto, otros aseguran, esto es como un multiverso de opiniones, de versiones, de todo, porque otros dicen que Lucero está feliz de la vida, que ella fue quien lo terminó y que por lo mismo que ella quiere regresar con Mijares, le dijo a Michelle Curie pues ahí te presento a una amiguilla para que salgan, se entretengan un rato en lo que yo regreso con mi ex. Pero ustedes ¿qué opinan? Platíquenme aquí abajo en los comentarios qué piensan, qué sienten, qué opinan de esta fotografía, les llama la atención, sienten que simplemente fue una selfie casual o qué está pasando precisamente en esta fotografía. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.